Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek y como veis aquí en pantalla, aunque no veis a la persona en cuestión, no le veis el hocico, como digo yo veis el avatar que usa en su blog y en redes sociales, me encuentro nuevamente con el amigo Víctor, un momentito Víctor, aquí está, me encuentro con el amigo Víctor de Víctor Interfreeware Víctor HCK y para mí es un orgullo tenerlo aquí, ya sabéis que Víctor es muy celoso de su privacidad y por eso no, prefieren a poner Wiscan algo de lo que yo me parece estupendo, no tengo nada en contra y bueno Víctor, me alegra muchísimo que hayas nuevamente aceptado mi invitación porque tú y yo somos de aquella vieja escuela que ya prácticamente está olvidada. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, noches casi, Yoyo. Bueno, encantado de estar aquí otra vez contigo porque bueno, me lo propusiste y entre unas cosas y otras hemos buscado un hueco y aquí estoy, dispuesto a charlar contigo un rato y bueno, aprender de ti. Hombre, por favor. Y compartir, compartir. ¿Cómo vas a aprender de mí si tú y yo somos de la misma quinta, Lenuxera? Sí, pero tú dices que tú eres un usuario final, pues yo soy el usuario final de que va detrás del delfina. Sí, así es. Porque vamos, hay muchas cosas que me... Sí, sí, como para conectarnos estamos en la sala Jisi, como veis aquí, te he tenido que guiar. Eso no lo digas, hombre, ¿qué queda? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Víctor, de verdad, en serio, me alegra muchísimo tenerte porque eres uno de los pocos de aquella... Ahora vamos a comentar esos temas. Y bueno, para la gente que no conozca a Víctor HCK, Víctor Interfree World, Víctor, estuvo ya aquí a las charlas de San Morejo Geek cuando eran en formato audio, simplemente. Bueno, cuando era San Morejo Geek Podcast, no eran las charlas de San Morejo Geek, estuvo en el año 2017. No es que lo recuerde, pero tengo abierto una pestaña en mi blog. Y bueno, estuvo en acá el episodio del podcast, se llamaba Víctor Interfree World, Geniolinus Software Libre, OpenSUSE y Gatos. Os convido a que lo busquéis en mi blog, ponéis Víctor en mi blog y os saldrá en el cuadrito de búsqueda y ahí podéis escuchar aquella charla en iVox. Picáis el enlace iVox porque yo no sé por qué ha desaparecido de YouTube y ha desaparecido de Spreaker. No me lo explico. Y bueno, aquello fue en, concretamente te lo voy a decir, 14 de octubre del año 2017. Víctor, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Yo no sabía que había sido hace tanto tiempo, pero vamos, sí que fue, seis años ya. Te veo igual la cara de los pelitos esos, no has cambiado. Los pelitos esos, sí. Sí, el avatar este es un dibujo, es un cuadro, de hecho es un cuadro que pintó el padre de mi pareja y bueno, pues se llama El peatón y bueno, me gustó y le saqué la foto y ahí lo tengo. El peatón cuando está cruzando un paso de sebra y un coche se lo salta, ¿no? Se queda con la cara. Pues yo me había parecido algo estilo el Guernica, que se parece al Guernica, ¿eh? Sí, está ahí un poco construido porque es un peatón abrumado por las circunstancias, la ciudad y el tráfico. Pues yo te digo que quien pintara esto dile que se dedique a esto de manera profesional porque es una maravilla. Bueno, pues tiene ilustraciones digitales, mucho más cuadros, desde luego. Tengo varios cuadros suyos aquí por casa. Tiene una página Wix donde pone su material y eso. Wix Antolink, Antolink. Bueno, no sé, Wix, algo de Wix, pero Antolink, sí que es Antolink, no sé más. Y ahí tiene pues eso, también escribe, hace un montón de cosas. Antolink, aquí le decimos Demote a Antonio, Antolink. No, aquí Antolink es un apellido y es muy, y bueno, como el, bueno, sí. Entonces, bueno, ahí tienes diversas cosas. Y este, pues bueno, la tenían enfrente, vamos, en casa colgado y me gustó y le saco la foto y ahí llegué. Y tienes la foto guardada en un sitio seguramente secreto porque no la pierdes nunca, jamás, siempre estoy. Bueno, si la pierdo, saco otra vez la foto al cuadro, que tengo al cuadro. Bueno, debo darte una exclusiva, amigo Víctor. Madre mía, gracias. Eres el primero que me va a ver con este corte de pelo, he estado esta tarde en el Barber Show. Lo digo, no le digo barbero ni peluquero porque la puerta pone Barber Show. ¿Cómo va a poner Barber Show? Pues Barber Show. Y ahora, pues bueno, el primero, ya sabes que yo ya llevo tiempo que mi estilo es barba recortada, degradado de barba, tal y igual, pero esta vez me ha hecho algo diferente. Le he dicho, déjame la raya ancha. Y se ha pasado. Y se ha pasado. Me ha dejado. Bueno, pues está re chulón. Yo no me podéis ver, pero también me ha afeitado y aprovechando que ha empezado agosto, pues me ha rapado el pelo bastante, bastante. Así que bueno, también ando un poco pelón. Pues yo, como se ha pasado, no le he dado propina. Me ha dejado la raya demasiado ancha. Y por cierto, y las gafas, que también me la he tenido que poner a la fuerza porque ya no veía tantos años de terminal, de terminal, de tipear, de todo esto y de escribir en blogs. No se ha dejado, Víctor. Sí, yo también ando con gafas desde hace ya unos años. Y bueno, en mi trabajo, bueno, las necesito, no porque programe ni nada, pero estoy mucho tiempo delante de una pantalla y para ver cosas pequeñas las necesito porque si no, no veo. Y aquí cuando empezamos, tú y yo no llevamos gafas. Nada, no llevamos gafas. Ni nos dolía nada. Ahora nos duele el lumbago y no sé qué otra cosa. Pues gente, no usen Linux, que te deja la vista, que te roba la vista. No usen Linux. Usen Windows, Macos, que Linux te quedas calvo y encima te tienes que poner gafas. Y ojo, estas que son simplemente de cerca y de media, porque me compré unas de cerca, pero luego no veía el monitor que lo tengo a 90 centímetros, pues son cerca de 500 euros. Una porquería de plástico. Yo no sé por qué esto, la vista, el oído, las muelas, la boca. En general, uno de mis hermanos acaba de comprar porque ya también el pobre escucha esta teniente. Para la gente que no sepa lo que es teniente, que es que está de un oído que no escucha nada. Pues vale mil y pico euros cada aparatico, Víctor. Sí, 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 sí. Oye, pues tienen que comer los que los hacen. Pero claro, pero ¿por qué una necesidad como esa para oír, para mejorar tu calidad de vida, para oír, para ver que es algo imprescindible? O yo qué sé, o la boca. ¿Por qué es tan carísimo todo eso? Sí, 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 es verdad. No sé, sí que tenía que haber ahí un poco de, no sé, de... Es que en cosas que son esenciales, y ya no solo esto, una prótesis, pues para quien le haga falta una prótesis, para una mano, para una pierna, etcétera, ¿no? Cosas que son esenciales para vivir, para un nivel de vida decente. ¿Por qué está tan caro todo? No me digas, pues es la vida. La vida, madre mía. Pues ahora me la he quitado y me estoy viendo borroso. A ti te veo bien, pero yo me estoy viendo borroso. Y no veo ni el guión. Digo, coño, me la quito, si no, no me sale novia. ¿Quién va a quedar a un cago con gafas? Pero bueno, estás bien rachulón. Si no, no me sale novia. Bueno, Víctor, te voy a hacer una pregunta. Dígame. ¿Qué ha cambiado Víctor HCK en estos seis años? ¿Qué ha cambiado, Víctor, del 2017 al 2023? Bueno, pues que soy seis años más mayor, pero a nivel, a nivel, digamos, esencial, pocas cosas. Mantengo muchas de las cosas de hace seis años, a nivel familiar, a nivel personal. Quizá han cambiado los gatos, los gatos que me acompañaban en aquel entonces ya no puedo disfrutar de ellos. Pero tengo una gatita que me está mirando desde ahí. Y ha cambiado, pues, no, en la excepción no ha cambiado nada. Muchas cosas habrán evolucionado, pero de momento muchas cosas, la vida y todo esto me está respetando. Bueno, amigos, amigos, eso sí tengo que decir. Algún amigo que, bueno, que ya no está aquí, un amigo súper especial, bueno, pues ya no puedo compartir con él nada y también eso sí que ha cambiado. A mí se me ha quedado también un hermano pequeño, murió hace un año y pico. También se me ha quedado algo por el camino. Sí, se me ha quedado. Pero no sé, es que como te he visto estos días en redes sociales, en tu blog, que aunque no comente, ya sabes que soy de vídeo y prácticamente, y ya inclusive hasta los podcast. Hasta los podcast, menos mi podcast subir para arriba, que es un daily, un diario más corto. Pero los podcast prácticamente todos están abandonados, menos el subir para arriba. Y ya hasta que me da pereza hasta lojearme en mi propio blog. Yo te leo, te sigo compartiendo por redes sociales, la de la que tú no entras porque eres de otro mundo. Pero sí te he visto un poco desanimado en tu blog, en las redes sociales. Digo, pues vamos a traer al amigo Víctor para alegrarle un poquito. Muchas gracias, muchas gracias. No sé, no sé, si he dado esa impresión de estar desanimado, no sé, no quería dar esa impresión tampoco. Es la propia vida. Y respecto a las distribuciones Linux, a las que tenían en el año 2017, ahora al 2023, a este año, ¿qué ha cambiado? Pues no ha cambiado nada. Sigo con OpenSUSE Tumbleweed y KD Plasma. Soy inamovible ahí a esa distribución y a ese entorno de escritorio. Sigue estando en mi portátil desde que la instalé hace no sé cuántos años y voy actualizándola y hace que no formate. Bueno, hace que no instalaba, si quieres, después hablamos del equipo, ¿no? Hace que no instalaba OpenSUSE. Bueno, es mentira. Así que he instalado alguna vez en una partición que tengo en el portátil para probar la layout y todo esto. Pero si no, hacía un montón que no instalaba una distribución y OpenSUSE, claro. Así que en la parte de Geno Linux, nada, no ha cambiado nada. Pues es verdad, es una pregunta un poco complicada, si queda, responde, si no. Bueno, es verdad, lo que cuentan los rumores es que te patrocina OpenSUSE y te pasa el talón mensualmente. No, no, es totalmente falso. No hay patrocinio de ningún tipo, no hay subvención, no hay nada de nada. Para la gente que no entiende de humor, es un chiste, es un chiste. Es un chiste. Fui, nada, estuve una vez allí en las oficinas de OpenSUSE con más gente, pero aparte de eso, nada más. Lo que hago, lo que difundo, lo que digo es por mi cuenta de riesgo y bajo mi propia... Mis palabras solo son mías, no son de nadie más. Pues fíjate, pregunta número 5. ¿Sigues con OpenSUSE? Ya está. Está contestada, sigo con OpenSUSE. Que yo sabía porque te sigo y te leo. No sé por qué, no sé por qué leñe, no sé por qué leñe he puesto esta pregunta, pero... Oye, oye, siempre está bien, ¿no? Podría haber sido que hubiese cambiado. La noticia es, sigo con OpenSUSE y sigo con Plasma, con KD. Bueno, equipos informáticos, te he visto que has tenido un pequeño altercado con algunos de tus equipos. Sí. Y que no te iniciaba, etc. Lo primero, esto sí ha cambiado. Los equipos que tenían en el 2017, entiendo que el portátil, ese viejo pectoso que tú dices, o que me has contado antes de empezar la grabación, entiendo que eso lo sigues teniendo todavía, pero ¿ha cambiado el panorama en tus equipos? Ha cambiado, bueno, sí, el portátil sigue siendo el mismo, que es el que básicamente hago todo y ya está hecho un desastre, se abre por la mitad aquí... Sí, se ha perdido varios tornillos y se desmorona. Es un portátil modular, lo puede... Sí, poco portátil, es un portátil poco portátil, porque le tengo que tener enchufado porque la batería tampoco aguanta. Tú sabes que yo me hice con uno nuevo de... Mira, te lo voy a enseñar, lo tengo aquí debajo. ¿Por qué tienes 17.000 equipos? No, pero me tocó, en un sorteo de Slimbo, fíjate, en 15 pulgadas a M de Ryze. Todos los calvos tienen suerte. 15 pulgadas, 2K, pantalla... Yo, a más, sí, buh, 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 o sea, estas cosas que dicen la gente moderna. Y por cierto que a nuestro compañero y amigo, el señor Kenobi, lo veréis ahí en Mastodon y siempre peleando y en Twitter, el otro día, en otro sorteo que yo uso, el desarrollador famoso Moure Dev, Moure Bryce, pues en colaboración con Slimbo, que ponía equipos, pues también le ha tocado otro portátil, Slimbo Pro X 15 pulgadas. Imagínate que te llega a tocar a ti, Víctor. Bueno, pues hubiese calzado un OpenSusers, eso está claro. Pero no porque la base con Curso era, dale retweet y favorito a este tweet. Y como tú no tienes Twitter, claro, luego vamos a hablar, luego vamos a hablar. De eso no te preocupes. Ya no se puede decir retweet ni tweet. Ya se tiene que decir X o re-X o X o yo no sé cómo se llamará ahora. Lo que diga el señor de Elon Musk. Eso ya lo dice. El oncio, nosotros lo llamamos el oncio, sí, cariñosamente. El oncio. Y a Tim Cook de Apple le decimos Timoteo Cocina. Porque Tim es Tim y Cube es cocina o no sé qué. O comida o cocina. Pues Timoteo Cocina. Pero que bueno, que a mí me tocó el portátil. Bueno, me tocó el 14 pulgadas. No sé si ha entrado al agua del Limbo. Sí, entré porque he estado mirando equipos. Por eso que hemos dicho. Pues a mí me tocó el 14 pulgadas. Lo que pasa es que ya hablé con la gente del Limbo y lo cambié por el 15. Evidentemente pagando la diferencia, la pequeña diferencia que hay de un equipo u otro. Pero porque nunca había tenido una pantalla 2K y te digo que es espectacular. Ahora bien, con gafas, sin gafas no veo nada en 2K. No veo absolutamente nada. Ya. Así es la vida. Bueno, ¿qué le estaba pasando a tu PC? Sí, bueno. Queremos saber. Queremos saber. Queremos saber. Bueno, pues el portátil este, antes de tener el portátil, este ya que está dando sus últimos coletazos, que te digo, tenía solo el equipo de torres que alguna vez escribí sobre él en el blog y todo eso. Una torre que venía con Windows XP instalado en un disco duro y tal. Bueno, pues ha estado funcionando perfectamente hasta que un día hace, pues ya te digo, no sé, dos meses o no, lo fui a encender y pegó un pepinazo. ¡Pah! ¡Hostia! ¡Madre de Dios! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues ya abriendo ahí, investigando un poco por la fuente de alimentación. Había peta. Una resistencia y un condensador había peta. Digo, bueno, pues esto pedimos una fuente de alimentación, mismas características, potencia, salida, misma marca incluso, es la misma marca. Y casi el mismo modelo. Lo pido, me llega, digo, esto lo monto y a funcionar. Efectivamente lo monté, enchufe todo, a funcionar el Windows XP. El geno Linux nunca más volvió a funcionar. Me daba un error de kernel panic, que nunca me he tenido en kernel panic. He visto más panteras de kernel panic en esos mes y medio que estuve intentando poner a punto que yo he cantado a vida. Ha sido, soñaba con kernel panic. Y nada, no había manera, no había manera de que aquello funcionase con Linux. No había manera. Y con Windows se iba, ¿no? Con Windows XP. El Windows XP funcionaba sin problemas. No se colgaba, arrancaba. Era un XP que ya estaba obsoleto todo. No había un navegador para, o sea, ya estaba todo fuera de... Pero bueno, podías hacer cosas, podías navegar por los discos duros, bueno, de todo. Total, que estuve haciendo un montón de prácticas. Dije, bueno, o sea, práctica no, de pruebas. Lo voy a dejar con lo esencial de lo esencial, solo, con el disco duro y sin gráficas y sin ventiladores y sin nada. A ver si es la fuente de alimentación nueva. Nada, no podía ser. Cambié el disco duro, cambié cables, cambié... Bueno, hice todas las pruebas que se pueda imaginar y en todas me daba el mismo resultado. No había manera. Logré hacerle funcionar un poco instalando Endeavor OS. La distribución es la persona. Uy, que yo le dije... Sí, la tengo hecho review y le dije Endeavor y me quería un colgar en los comentarios. Hay que decir Endeavor, como tú lo has dicho. Voy a poner un pitido cuando tú has dicho Endeavor, porque como te escuchan decir Endeavor, te cuelgas. Bueno, Endeavor, Endeavor. Como el transbordador, Endeavor, Endeavor, Endeavor. Endeavor, Endeavor. Bueno, pues sí, esa era la única que le hacía funcionar un poco. Y de hecho la conseguí instalar y me dejaba hacer cosas. Me consta que también probaste Manjaro, ¿no? Sí, Manjaro. Manjaro también me se dejó instalar. Manjaro últimamente está dejando... Manjaro últimamente es una buena distro, que conste, pero últimamente a mí me dejó tirado a otras bases. Me rompió el PC y alguna gente también. Y últimamente estaba... Parece que ya se está recuperando, pero Manjaro ha tenido ahí unas cuantas versiones, un par de versiones, una mejilla... Bueno, pues nada, no había manera. Manjaro iba bien. Además, me gustó Manjaro y Endeavor. Me gustaron, me gustaron, ¿sabes? Al final se era un poco cambiar de esto de OpenSUSE a ver otras cosas, pero me gustó. Bueno, no había manera, ni Linux Mint. Linux Mint no se dejaba instalar, no había manera. Yo he probado ahora Zorin OS y más flipa. Además, tengo un vídeo en mi canal reciente de... Sí, algunos no se creen que te gustase. Sí, el que lo hago estilo Mario. Bueno, pues ese... Oye, la pena es que está basada en 20.04 de Ubuntu, no en la 22, que es la última LTS. Para atrás, pero bueno. Pero, oye, va fluida. Para equipos normalitos, va fluida. No tiene el genome ese pesado que tiene genome. Que tiene, perdón, Ubuntu. Va muy bien y además un escritorio muy sencillito para decir de Windows XP, Windows 7. Y a Linux y va perfecta. Pues, bueno, pues mira, ya te digo. Yo probé un montón, un montón. Y opciones, pruebas, todo lo que se me ocurrió con las pruebas que podía hacer, ¿sabes? Intercambiando las RAM, dejando una, poniendo otra. Bueno, muchas pruebas. Y nada, no había manera. Hasta que ya, bueno, pues ya me cansé de probar, de perder tiempo, de frustrarme. Porque terminaba frustrado. Y, ojo, es que no va nada. Y, al final, pues mira, he decidido pasear página. Y, bueno, comentándolo por la red, pues estuve mirando equipos de Slimbook. Estuve mirando equipos de Slimbook. Te vi, te vi. Pues comentándolo por la red, una persona que se llama Josechu. Bueno, de Nick, que se llama Josechu. No se llamará Josechu. Vamos, sé cómo se llama porque he contactado con él. Indiebrun no se llama, eso aseguro. No, Indiebrun no se llama. Y me comentó, dice, oye, pues yo tengo un Slimbook cero que si te interesa, pues te lo dejo a menos precio. Y quiero contrato. El comentario en tu blog te lo vi y te estaba yo a punto de escribirte cuando ya vi que te habían escrito porque yo te iba también a prácticamente dejar esto. No, no, este no es el cero. Este es el que tiene la ventilación. Este es el Intel, el último One que hicieron con Intel. Ahora ya el Slimbook One es AMD. Este es un i7. Un i7 con ventilador. El cero es sin ventilador. Es sin ventilador, sí. No hace nada ruido y va a cargar. Este es más potente que el cero. Un i7, 32 GB de RAM. Yo lo compré con i7, lo que lo puse de mi cuenta, otro i7 y 250 GB de SSD NVMe M.2 Samsung. Y bueno, y veis que tiene HDMI, DisplayPort, USB-C, puerto de red, USB 3.2 y aquí tiene por otro lado también otros chorros puertos. Pues cuando yo iba a loguearme en WordPress para escribirte, digo, Víctor, porque ya lo tuve en venta y un compañero, un compañero del mundillo, no vamos a, tampoco ahora viene el cuento, pues cuando ya tenía el trato prácticamente cerrado, mira que me ha surgido otro gasto y tal y cual, y bueno, entonces, y se quedó ahí, pero yo te lo iba a pasar porque lo tenía también en venta. Además con la pegatina del Limburg de regalo. Pues esto es una máquina. La review de Zorin y el otro día estilo Mario está aquí. ¿Para qué lo uso ahora? Para instalar y hacer review, en vez de hacerla en virtual, en virtualbox, por lo que lo hago, instalar. Pues mira, ahora te estás enterando, no te lo he dicho, te lo iba yo a dejar porque somos compañeros, casi, casi lo que vale mandarlo y ya está. Para Víctor, lo que vale mandarlo y poco más. Y es un visio. Bueno, bueno. Es un visio. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, al final surgió esto con este compañero y este además, el cero, el que tengo ahora, tiene conexión VGA y mi monitor es VGA. Hostia, qué viejo. Entonces, bueno, pues ahí y bueno, al final me lo dijo y dije, bueno, pues lo he estado mirando algunas cosas de estas y me pareció interesante y llegamos al acuerdo, me lo envió, se lo pagué, espero que le haya llegado el dinero y... Si no, te había dado el toque. Sí, le he mandado un correo, le he mandado un correo y diciéndole a ver si le había llegado. Hazme un visio, hazme un visio. Sí, me dice, hazme un visio, digas que no tengo visio. Ni yo, ni yo. Y digo, si quieres una transferencia. Una transferencia corriente a tu vida. Bancaria, claro. O Paypal, a mí me han pegado cosas por Paypal también. Ah, sí, o Paypal, bueno, pero bueno, sí. Y bueno, al final llegamos al acuerdo, me lo envió, se lo pagué y ahí he estado con el chisme de la que te pego. Ahí he instalado OpenSUSE, que ya te digo que hacía mucho que no instalaba OpenSUSE. Ahí ha sido instalado y con KD Plasma, claro, por supuesto. Y rinde bien, ¿no? Y muy bien, muy bien. Claro, estoy acostumbrado a que mi portátil ya tiene no sé cuántos años. Entonces, es un procesador antiguo. No soy como tú, que tú te sabes todos tus equipos de memoria. Yo no sé cuál tengo aquí. Yo sé que será uno cuadrado pequeño el chip, pero no sé más. Y este, claro, es muy potente y muy rápido con los discos, el disco SSD y todo esto. Y va con un tiro. Va con un tiro. Pues mira, este es el Intel, que si algún día, por lo que sea, quieres tener otro, para lo que sea, ya sabes, me das el toque. Y hablamos, que tú y yo tenemos confianza y un precio. Y luego, yo ya uso este, que es el One actual que hay ahora, el AMD Ryzen. Ah, ¿es el más grande? Es el Limbo One. Este más grande, fíjate, te lo voy a poner aquí. Sí, sí, sí. Vamos a ver, aquí que lo veas en pantalla. Sí, fíjate. Este más grande, más sitio, es el AMD Ryzen 7 4800H. Y este lo tiene también el señor Kenobi. Lo tiene también Juan JJ Lincero Rante, el mismo. Lo tiene José GDF de Home Studio Libre. Y atareado, creo que tenía este, se compró el otro que hay como este, pero Ryzen 9400, no sé qué. Ryzen de los dos, One AMD que hay en la página de Slimbo, tiene el más alto, no este. Este lo tengo yo. Lo tiene Juanjo, lo tiene señor Kenobi. Y lo tiene José GDF. Y atareado, creo que tiene ya dos de estos Slimboon AMD, me parece. Y la verdad es que estoy, vamos, no he podido, vamos, sí que le he utilizado, he ido poniendo a puntos, ya sabes, configurando, pues esto, lo otro. El plasma, las configuraciones que utilizo, instalando y tal. Y va muy bien, muy bien. Estoy muy contento. No hace nada de ruido, se calienta, pero como es disipación pasiva, pues es normal que se caliente. Y tengo pensado en ponerle un segundo disco, a ver si soy capado o si lo termino de joder del todo y ya te tengo que comprar así el tuyo. No, te digo que también, estos son para, has visto lo pequeñito que es con respecto a la AMD, ¿no? Sí. Ya no es que no tenga potencia, sino el tamaño tan reducido, pues claro, es como las cámaras de acción a esta, la GoPro, todo esto que cuando la pones en una solución 4K, y quedaban muchos minutos, pues se acaban calentando y esa mínima, esto, esto se calienta porque es un formato muy reducido, ya no tiene nada que ver ni que sea el Limbo, ni que sea otra marca, ¿no? Sí, sí. Un formato de refuerzo. Pero vamos, estoy muy contento, estoy, lo que lo he utilizado y tal, la potencia que le noto, claro, con mis equipos que son antiguos, pero la potencia que le noto, la agilidad con que se mueve Open Source, para arriba, para abajo, me ha gustado, me ha gustado mucho. Y que conste que, si a mí no me pago Open Source, a ti no te paga el Limbo, porque parece que estamos aquí haciendo un monólogo del Limbo. Yo es que tengo, mira, tengo estos dos mini-PCs del Limbo, tengo la capturadora de vídeo del Limbo, tengo un Slimbo Quimera, un PC de escritorio, el Limbo Quimera Ventus que me hice, placa base Asus, un Intel de generación 12, un i5-12400. Yo cuando hablas de tus equipos y empiezas a decir los números y las generaciones, ¿cómo se sabe esta cosa? Si yo me sé mi DNI y casi no me acuerdo ya de la letra, ¿y tú te acuerdas del todo? Bueno, pues en el PC de escritorio es Limbo Quimera, que no es marca el Limbo, el Limbo tú entras a su web, lo configuras, placa base, tarjeta gráfica, RAM, procesador, y luego cuando ellos lo montan, lo prueban y te lo envían. Pues yo lo que tengo en ese PC de escritorio, en el gordo, que tengo una gráfica, mi joya, la corona, es una gráfica que yo nunca he tenido, gráfica dedicada, siempre la integrada en el procesador. Pues yo me compré una Intel ARC A770, dice Jiguerran, con la que estoy ahora mismo grabando una vez, grabando es en Art Linux con Plasma, que también sabes que yo ya soy enamorado de Plasma de Arch, y mira, el CPU lo tengo, el i5-12400, está un 3% de uso, y la gráfica ni se cosca, porque la gráfica, es decir, estoy configurado o BES Studio para que tire de gráfica, pero como está la Intel ARC A770, que es una gráfica así de grande, como la Nvidia está ahí, pues es una maravilla. Yo nunca he tenido un equipo como este, Víctor, nunca. Yo, bueno, pues mira, yo ya te he dicho lo que tengo, el portátil este que se está quedando aquí, es que no funciona el teclado, o parte del teclado no funciona, entonces tengo un teclado USB encima, y ahora que le he quitado para que disipe, por si se calienta más con esto, veo que se me había perdido en la tecla F2, así que ahí andamos. Y yo nunca lo uso, no sé para qué sirve la tecla F2. No, bueno, pero me falta, lo miras así y me falta la F2. ¿Y qué te iba a decir? No sé, te iba a decir algo y me se me olvidó. Pues también tengo un PC viejo, bueno, viejo, con un i5 de sexta generación, que tengo Windows 10 instalado ahora mismo, porque el otro PC, tenía otro PC, se lo di al cuñado de mi hermano, que se quedó como tú, el equipo de revento tenía Windows XP, y le regalé un Lenovo de estos, un PC, una torre de escritorio, Lenovo que compré en el Carrefour, y el PC viejo con el i5 de sexta generación, entonces eso lo tengo con Windows 10. Si viviera más cerca, pues digo, mira, también ya, pero envía una torre aquí, no es lo mismo que enviar un mini PC. Sí, no, además la torre esa que tenía yo, pues era eso, es un tocho de las torres grandes que había antes y tal, y los ventiladores tienen también lectores CD y tal, y entonces con este cacharrín, que es un cacharrín pequeño, pero estoy encantado porque, joder, es un cacharro pequeño, funciona perfectamente y hay que ir. Pues en serio, si algún día, por lo que sea, te interesa, me das el toque. Muy bien, pues muchas gracias. Ah, ya sé qué te iba a decir. El Intel este y ya está. Pues el equipo, el Slimbook, cuando me lo envió José Chu, pues lo habría formateado, borrado sus fotos o lo que tuviese. El porno, todo eso lo había quitado, ¿no? Todo, todo, todo lo había quitado. Y venía con Debian y Genome, Debian 12 creo que venía. Qué alegría de Debian 12. Me encanta. Bueno, pues... La tengo en el Slimbook grande, en el MD. Sí, yo el Genome este, la verdad es que no me gusta nada. Solo lo utilicé los 10 minutos que lo encendí y estuve... Oye, oye, estoy por cortar aquí, por cortar ya y mandarte que no te gusta Genome, por favor, Debian 12 Genomes. No lo he probado en profundidad. No lo he probado en profundidad. Igual hablo desde el desconocimiento. Bueno, bueno. Pero he de decir que un usuario como yo, que está acostumbrado a Plasma, a mi barra inferior, mis cosas, tal y no sé qué, encontrarme de repente con ese Genome... Es verdad, es verdad. Es que para cambiar de una aplicación a otra tenía que hacer, no sé, ir a una esquina o no sé qué. Una esquina, la esquina caliente. Eso. Pero no, tú has visto mi vídeo de Art Plasma y lo tengo en la barra inferior, tipo Windows, Xp, Windows 7 y ya está. Y yo no tengo ni plasmoides, ni tengo nada. Yo soy... Mi Art Linux Plasma, si lo ves en mi vídeo, es así como tú, como tú dices. Es sencillo. No, y yo es lo que tengo. Yo en el escritor no tengo nada. Ni icono, ni plasmoides. En el escritor no me gusta tener nada. Tengo dos plasmoides en la barra, en el tiempo, otra cosa. O sea, me encuentro más cómodo en esa... Ya te digo que hablaré desde el desconocimiento y los usuarios de Genome dirán, no, porque está... Vale, es verdad. No digo que no. Yo digo que mi primera impresión fue encontrarme un poco perdido a la hora de... No sé, de moverme. Supongo que con el tiempo te harás y dirás, joder, pues Genome está muy bien, pero vamos. Sí, tú sabes por qué yo no tengo plasmoides o witches que me digan el tiempo. Porque aquí siempre hace calor, o sea, el tiempo que hace. Digo, ¿para qué quiero que eso sí aquí siempre hace calor? ¿Qué me va a decir? ¿Calor? ¿Mañana calor? ¿Pasado calor? ¿Octubre? ¿Noviembre calor? ¿Diciembre? ¿Navidad calor? ¿Para qué quiero...? Sí, bueno. Un truco para la gente, hace mucha calor. Y ya sabes que yo tengo un arco congelador aquí, que tengo dos cositas matadas. Y tú sabes, Víctor, el motor de este arcón, un arcón, un arcón, una arca, un arcón grande. Sí, sí, un arcón de esos replicados. Grande, de este que no es el vertical, sino el tumbado. Sí, 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 arcones de estos. Pues el motor eso, pegó una flama, unido a cochinera. Pues un truquito, para que no salga ruido de ventilador grande, ni tengo ventilador de hecho, ni tengo aire acondicionado, porque aquí en este hábito es imposible. Un ventilador que compré para ponérselo a los mini PC del Limbo, pues me lo he puesto de pie en una caja de cartón. Y que se oplega para mí, no que eche la gripe a la pantalla, evidentemente. Oye, y se nota, por lo menos yo que no tengo pelo, sí noto, y no estoy goteando sudor, si no estaría ahora mismo goteando. Madre mía. Un truco, un truco. Pues, pues, pues eso, eso te digo. Ya está ahí, ya está ahí poderles. No, eso es lo, principalmente es eso. Al final del equipo de la torre desistí, por no dedicarle más tiempo, quiero dársela, vamos, a donarla. He visto, sí, que lo reciclan. A esto de que tiene Juan Febla de Pocalino de donar, o a reciclané, a otra cosa. Eso, eso había pensado algo de eso, pero no sé bien si cómo... En Galicia. Sí, en Jorge Lama. Jorge Lama, Jorge Lama, que está en qué la radio. Se lo dije y me... A ver, pero bueno, no, todavía no lo sé. Me gustaría que, pues oye, si lo pueden sacar provecho de lo que sea, no sé, la fuente de alimentación que es nueva, que la compré nueva, que sea, o bueno, lo que sea, memorias que funcionan, o bueno, de hacer dos, uno, lo que sea, pues... Tengo yo de memoria vieja, cosa vieja aquí de ir acumulando, pero no me tendría algún día que empequetarlo todo y enviarlo a un sitio de estos, pero claro, hay que ponerse. Es complicado, sí. Y nada, y eso. Entonces, actualmente, ¿qué tienen? Simplemente ese portátil y el mini y el Limbo y ya está, ¿ya tienen más equipos? No tengo más equipos. No soy de... No, 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 no. Yo tengo dos PCs de escritorio, dos mini PC, un portátil y un iMac. Y me dices tú que tú puedes vivir simplemente con dos equipos. Sí, y me dio cosa, y me dio cosa, me veía como de, joder, ¿para qué voy a comprar el Slimbook? Pero digo, bueno, si un día se me escoña el portátil, me quedo... No, he hecho bien, he hecho bien. Y le tengo el pi-hole, esto que es lo que es publicidad. El pi-hole. Eso. Y lo tengo ahí debajo del mueble, donde tengo el router y todo. Entonces, no me acuerdo que funciona, pero funciona. Tendrá un... Ahora que no se reinicia ni se... Pues un montón de tiempo. Y la verdad que estoy contento también con eso. A ver si no te pegan, porque también ha dicho Raspberry Pi, y yo por decirlo una vez me dijeron, es un Raspberry Pi, 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 Pi. Bueno, pues Raspberry Pi, tendrá que instalar Inder en Raspberry Pi. Bueno, Víctor. Oye, que nadie se enfade porque diga esto, eh. No, broma. Yo ya... Tú y yo tenemos muchas batallas curtidas, y yo lo... Fíjate algo que comento en el vídeo que... El último vídeo que está en mi blog. Cuando hice el vídeo tipo estilo Mario, he recibido insultos como me esperaba. Siempre... Qué triste, qué triste. Y no solo a mí, también a Mario, que ya sabes que es compañero mío de cosas modernos y un grandísimo youtuber. No lo ha hecho público. Bloquear, eliminar, y ya está. Y ya no, no... Yo no me caliento la cabeza. A lo más mínima, pum, pum, bloquear, eliminar, y ya está. Y así voy tirando y ya no... ¿Te acuerdas que hayas peleas que se liaban hace... Uy, con taringa. O sea, tú fuiste el inquisidor de taringa. Taringa. Me persiguieron, me persiguieron, taringa. Madre mía, taringa. Querían acabar conmigo, taringa, sí. Todos los fusilaban, qué tíos, macho. Madre, no, sí. Y algunos más tuvieron también... Replicante José Tanauser, también tuvo sus manos con taringa. Y alguno más. Pero bueno, esos tiempos ya. No, no te puedes pelear con un tío que está a 8.000 kilómetros. No. ¿Para qué? Víctor, como te decía, te he visto un poco decaído en el vlog. En las últimas entradas, si merece la pena seguir. Este es un tema que vamos, os comento. Nos vamos a juntar, Víctor. Y nos vamos a juntar, Víctor. El amigo Cris, antiguo Malzer, que también ha estado aquí en las crónicas de Ridi. Una película de Vin Diesel. En las charlas de San Marcos. Gui, me van a ir a las crónicas de Ridi. ¿Cómo te conoces a Vin Diesel? Hostia, que hostia, que estoy patiando ya. Bueno, lo he hecho a posta. También lo digo. Es que tampoco es de chiste. La gente que no entiende mi humor. Bueno, que queremos el amigo Víctor, Cris, Cris, Techeis y yo. Queremos hablar un poco sobre los vlogs en la actualidad, pero eso lo haremos más adelante. Entonces vamos a tocar el tema de manera superficial para no pisar lo que sería este capítulo. Pero sí, sí te... Y te voy a pedir que te acentres simplemente en esta pregunta. Así te voy. Porque como te he visto un poco decaído, merece la pena hoy en día seguir con tu vlog. Con mi vlog. Con cualquier vlog como el nuestro. Merece la pena. Si me preguntas a mí, si a mí me parece la pena seguir con mi vlog, yo te respondo que sí. Los demás, si esa pregunta se haces a alguien más o a alguien más, pues algunos te dirán que no. Otros dirán que no merece la pena. Lo otro es una cosa, una guatada perdida. Pero si a mí me la preguntas sobre mi vlog, yo te digo que sí, porque a mí me gusta, me satisface, me divierte, me ayuda a aprender, me ayuda a más hacer. Bueno, Cristian. Cristian. Tiene un... Yo hice una traducción de un artículo en inglés sobre... Merece la pena tu vlog. Ya no me acuerdo cómo es el título. Y Cristian hizo un artículo a raíz, sabes, un poco de serendipia, un poco de una cosa fue tirando de la otra, un poco... Y él lo explicaba muy bien, porque escribe muy bien, y explicaba eso, pues que al final te ayuda a ordenar tus pensamientos, te ayuda a aprender a escribir, te ayuda a aprender a eso, y después te puede ayudar en tu propio futuro. De hecho, mira, cuando he instalado OpenSUSE en el Slimbook este, he tenido que tirar de mis propios artículos para hacer cosas que yo he hecho, pero que no me acordaba cómo se hacía, porque hacía mucho que no configuro plasma, porque hace mucho que no configuro no sé qué, y de hecho alguna de las cosas digo, joder, esto tendría que ponerlo en un artículo para que la próxima vez recordarme de cómo lo hice. Entonces yo creo que a mí, a mí, a mí personalmente, me sigue gustando, o me sigue mereciendo la pena. Tengo el tiempo, tengo la posibilidad, tengo las ganas, y tengo un teclado, porque este no funciona, el de portátil, pero tengo un teclado para poder escribir cosas, entonces yo sigo manteniendo el blog. Y veo, y he visto a raíz del último artículo ese que te digo, la traducción que hice, que hay mucha gente que aunque no comentan siempre, como tú, que pasan de vez en cuando, o que lo leen por... De hecho, te confieso que es el único blog que leo personal, aparte del Moilinus, que es corporativo, el único blog que leo personal es el tuyo, no leo ningún otro más. Y el de Chris, que por eso he visto que publicaste el de Christian, que bueno, que lo sigo en redes sociales, en Mastodon, que está más activo. Ahora todo el mundo, estamos ahora más activos, en Mastodon. Entonces, respondiendo rápidamente a lo que me has dicho, a mí me merece la pena, y veo que a mucha gente que no comenta de seguido, que pasa, o que lo lee por otros medios, que no sé directamente acceder al blog, le sigue pareciendo bien las cosas que escribo. Entonces, bueno, si a mí me parece bien lo que escribo yo, e incluso hay otra gente que le parece bien, pues mejor que mejor. Y ahí seguimos, aunque hayan bajado las visitas. Mucho, pero bueno. Por cierto, me estoy viendo a este plano, me veo guapísimo, ¿eh? Sí, claro. Está rechulón. Bueno, fuera de bromas, veis como me tu amor, veis como me tu amor, si fuera un vídeo, si fuera un vídeo normal, en unas charlas no voy a meter clips. Como si fuera un vídeo normal, me metería un cortecito gracioso de lo que pillo. Bueno, Víctor, vamos con la más candente actualidad, porque estos temas yo no te he visto a ti, no te he visto hablar de ellos. Entonces, yo sí hablo mucho de ellos, pero a ti no te he visto, por eso te quiero preguntar, porque tengo curiosidad. Flashpack, ¿qué opinas? No te veo hablar de Flashpack en tu blog. No uso Flashpack. ¿No usa Flashpack? ¿Qué piensas? Bueno, como no lo uso, no me oyes hablar de eso, porque... Pero sabes lo que conlleva, sabes lo que es Flashpack, ¿no? Sí, el sistema ese para instalar software... Programas que ya va todo contenido y ya... Eso es, que va todo junto y tal. Yo uso mucho Flashpack. ¿Hasta en Arlinux Plasma que estoy en el mismo tengo Flashpack? Yo no, yo utilizo tirar de repositorios. Opensource tiene ahí los repositorios. No uso software súper específico, raro, tal. Entonces, lo que necesito están los repositorios y de ahí voy tirando. Pero no uso Flashpack, por eso no hablo de Flashpack. No tienes experiencia, pero... No. ¿Y qué opinión? ¿Qué piensas de este tipo de paquetería? De verdad, como decimos muchos, son el futuro y los repositorios tienen los días contados, los repositorios normales con miles de dependencias parecidas dentro del repositorio. Me mandas a hablar de estos temas tan técnicos y yo que soy, ya te digo, yo llevo muchos años usando en SUSE, pero... RPM. Y ya está. Claro, no soy eminentemente técnico a nivel de muchas cosas y sé... Entonces, muchas de estas cosas súper técnicas, pues se me escapan. Y a la hora de saber si va a ser el futuro, pues no te sé decir. Supongo que si es más cómodo para empaquetadores y gente que mantiene los paquetes, pueda ser el futuro, efectivamente. Porque, bueno, al final es la comodidad lo que se busca. Pero OpenSUSE, OpenSUSE tiene el build... OBS, desde donde se crea la propia distribución y desde donde se compilan nuestros paquetes que después van a los repositorios. Y ahí es muy fácil también crear paquetes. No solo para OpenSUSE, sino que puedes hacer paquetes para Debian, para Fedora, para CentOS, para... ¿sabes? Entonces, es una herramienta poco conocida, digamos, pero que tiene mucho potencial. Pero bueno. Y Flatpak, pues no, no tengo idea, no te sé decir. No me puedo mojar. OpenSUSE nos iba a quedar ahora con no sé qué de Rehat, cuando Rehat había... OpenSUSE, no, SUSE, 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 no, perdón. Sí, SUSE había dicho que iba a crear un derivado de Rehat. Eso. Sí, lo publiquen por el blog que habían dicho que... De CentOS o de no sé qué de esto de CentOS. Sí, digamos que sería algo parecido a CentOS, pero... ¿Cómo hay que pronunciar CentOS? Cent-O-E-S. Indiever, Cent-O-E-S. Centollo, Centollo. Centollo. Pues, parecido a Centollo, pero va a ser otra cosa. Qué tan más rico. Bueno, entonces, si de Flatpak no, 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 de Snap, de Ubuntu, de eso ya... No, no sé qué es eso. No has probado Snap. Es como Flatpak, pero de Ubuntu. No he probado Ubuntu. No te sé decir. No has probado Ubuntu. ¿Cuánto tiempo hace que no pruebas Ubuntu? Nunca. Ubuntu, Ubuntu Genome, Ubuntu actual, Ubuntu Snap, que ya sabes que Ubuntu, si no lo sabes, te lo digo, está planeando hacer la distro completamente en Snap y abandonar los repositorios tradicionales. En Snap, en paquetes Snap, que son como Flatpak, pero peores para la comunidad, pero para ellos son mejores que Flatpak. De hecho, ellos no integran Flatpak en Ubuntu y en repositorios, pero en las versiones vanideras no van a hacer Ubuntu compatible con Flatpak y es cuando vamos a ir a Canonical a pegarle fuego. ¿Es Max Shutterlos el dueño canonical en Elon Musk de Linus? ¿Es Max Shutterlos el Elon Musk de Linus? Yo creo que sí. Titular. Titular. Becario, becario, pasa. Becario, becario. Rotor, rotor, rotor. Elon Musk Shutterlos de Ubuntu, de Canonical, Elon Musk de Linus. Polo, polo. Ubuntu se va a llamar X en el futuro. Ubuntu, no, ya está Shubuntu. Ah, es verdad. Shubuntu, que algunos le dicen Xbuntu. Como nosotros le damos juntos, Shubuntu, Xbuntu. Es que si le pones dos X más sería X, 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 Xbuntu. Entonces, Snap, esa paquetería, no la has probado nunca tú. No, no la has probado nunca. No, 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 no. No sé, no sé de qué va. No sé de qué va. ¿Pero OpenSource es compatible con Snap? ¿Con Flatpak? ¿Con Flatpak? No tengo idea. No es algo que haya perdido el tiempo en mi investigación. Eso entrando en la página de Snap de Ubuntu y te pones distros compatibles, se averigua. No voy a entrar porque me da mucha flojera, pero yo creo que sí será compatible. No tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Voy tirando al repositorio. Bueno, otro tema de alcantente actualidad que yo le doy mucha caña en mi blog, en mi canal de YouTube, etc. PyWare. ¿Usas ya PyWare o sigas con Pulse Audio? Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Tampoco te lo sé decir porque no sé. OpenSource Tumbleweed me consta que usa ya como server multimedia porque PyWare no solamente a audio, también captura de escritorio, etc. Me consta que OpenSource Thumbleweed usa PyWare como server de audio por defecto. Sí, creo que sí. Creo que sí, pero a nivel personal no he notado diferencias. No utilizo como tú, ese es... Esos pass-by para hacer conexiones virtuales, enrutamiento virtuales. No es que, en verdad, si tú tenías Pulse Audio, tú solo te dedicas a abrir tu Clementine para escuchar música o abrir Firefox a Firefox para escuchar la banda heavy de turno. Ahora, con PyWare es exactamente igual. Abres tu Firefox, escuchas la banda heavy de turno o tu reproductor y no tienes que hacer nada más. Además, si ya quieres meterte porque te gusta el sonido, ya pones un PyWare, pero la gente que tiene un poco de miedo, no tienes que hacer nada con PyWare. Vas a seguir exactamente igual que con Pulse Audio. ¿Qué pasa? Que tiene PyWare respecto a Pulse Audio, tiene mucha menos latencia, es más estable, funciona mejor en Bluetooth, etc. Porque el Pulse Audio, cuando abría dos o tres fuentes de audio al mismo tiempo, hacía pa, y reventaba por todos lados y te quedaba sin audio. PyWare no le pasa. Pues sí, creo que sí que lo utilizo porque, pero vamos, es lo que dices, como auto abro y escucho música y tal y no hago uso intensivo como lo haces tú, pues no noto la diferencia. Pero sí, creo que sí. Al final, yo que soy multisistema, uso Linux, Macos y Windows, ¿voy a ser más uso intensivo Linux que tú, que ahora simplemente Linux? ¿Vas a ser más? Perdona, no te entendí. ¿Más intensivo en el uso Linux que tú? Yo que soy multisistema y tú eres un monosistema. Sí. ¿Hombre? Sí, puede ser, puede ser. No, y si alguna vez te escucho hablar de cosas que hablas ahí, digo, este tío, como lo que sabe, yo no llego a ese nivel, no llego a ese nivel. Ya te digo que soy limitado, muy limitado. Bueno, otro tema decantente actualidad, Fedora ha propuesto la telemetría para su próxima edición. ¿Qué opinas? Estas también han vertido ríos de tinta digital en molinos, en muchos sitios, en canales de YouTube como Salmore Juguí y otros cuantos más. Se ha hablado mucho de la telemetría en Linux. El tema este es que lo han propuesto simplemente, como tú sabes que nosotros somos de reportar poco, cuando un programa crasea y no enviamos la información a los desarrolladores, Plasma de hecho. Yo sí, ¿eh? Yo sí que eso lo hago. Claro, claro. Pero tú sabes que Plasma en sus opciones tiene una opción, que es comentarios para enviar reportes e información. Entonces, el tema de la telemetría, porque la gente, claro, estamos acostumbrados a la telemetría de Windows, de Amazon, de Apple, de Google, los llamados gafán, que esos son unos guarros, son unas canallas. Pero el tipo de telemetría que se quiere usar en Linux para enviar simplemente datos técnicos que no incluyan un ID que te puedan identificar, simplemente para ver el procesador que tienes, la RAM, el equipo y por qué ha fallado, en qué momento se habrá fallado. Porque tú sabes que los desarrolladores no son magos. Si falla algo y nos reportamos, ellos no saben en qué condiciones ha fallado. Entonces, ¿qué opinas de la telemetría de Linux? Yo tengo, creo que tengo en Firefox que reporte errores y creo que en KDE también lo tengo. No, no me parece mal siempre y cuando la política que siga de qué datos se recolecta, de qué manera y todo eso se aclara. Transparente. Entonces, en proyectos como KDE, confío porque sé que de manera, o sea, porque sé que no va a haber una mala fe. Es decir, si hay un fallo, sé que no va a ser. Porque si no confiaras tú, llega Val Tolkien y te da con un palo. Sí, es verdad, sí. No, te coge de la pechera y dices, ¿cómo que no? ¿Cómo que no confías? ¿Cómo que no confías? ¿Cómo que no confías? No, bueno, al final, la gente que hay detrás es gente en la que confío y en la comunidad. Sé que no es una empresa que está queriendo hacer cosas. Entonces, en KDE y en proyectos así, pues yo confío. Y si, joder, la gente de Fedora, si no confía en su propia distribución o en quién está detrás, pues entonces... Claro, como está Dreda Rehat, pues... Bueno, no sé por qué ser necesariamente malo, porque sea una multinacional que gane ideas. Detrás de OpenSUSE está SUSE y... ¿Está NOVEL? No, 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 no. ¿Ah, NOVEL? No, NOVEL la comprobó hace muchísimos años, pero no está NOVEL. SUSE ahora es parte de un grupo de estos, pero es una entidad por ella y desde hace mucho, ¿eh? ¿Para que veas algo que yo no sabía? ¿Para que veas que tú sabes más que yo? NOVEL hace muchísimo. Entonces, SUSE es una empresa en sí misma y SUSE ha demostrado durante mucho tiempo que apoya el proyecto de OpenSUSE con servidores, desarrolladores y todo eso. ¿Y qué te estaba diciendo? Ah, bueno, que confío, yo sí. ¿Quién lleva realmente OpenSUSE? ¿La comunidad como debían o hay, digamos, algún fondo de inyección por parte de NOVEL, desarrolladores? NOVEL no, NOVEL no, NOVEL no. SUSE, NOVEL no. SUSE, NOVEL no. Uy, otra vez... ¡Buf! Eso me da la cabeza. SUSE, SUSE. SUSE, 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 SUSE indiscutiblemente tiene mucho aporte, porque aporta los servidores donde se crea el OV, el OV, ese... Cuéntate la moto, voy y viene. Acabo de silenciar el micro para que no. Nada. Que SUSE aporta servidores, aporta desarrolladores, aporta muchas, muchas cosas. Entonces, realmente, pero... Sí, después hay un líder, digamos líder o una persona que lidera un poco el proyecto de OpenSUSE, pero después todo lo demás es comunitario. La gente que aporta o que empaqueta es comunitaria, hay gente que mantiene los servidores y es gente, pues, de OpenSUSE. Aunque trabajen en SUSE y lo hagan en su trabajo, pues, sí, en su trabajo, vamos. Toda la gran parte de lo demás es comunitario. Perfecto. Y telemetría, sí, y además, yo sí que reporto, sí que suelo reportar. De hecho, cuando tengo un error, hace poco me craxeaba Firefox al arrancar y busqué en Bookzilla de OpenSUSE, vi que había un reporte ya creado, aporté mi granito de arena con la información que requerían y de ahí, de ahí, de ahí salió una solución para que después no fallasen. Entonces, animo a todo el mundo que tenga errores a que aporte su granito de arena haciendo un reporte, yendo a Bookzilla o a los medios que sea de... Es que yo somos muy de insultar cuando algo falla por no reportar, pero también es cierto que a veces reportar no se hace tan sencillo, no está de una manera muy clara, que diga, mira, esto, ventana, este botón, reporta aquí. En Ubuntu sale mi... Yo en Ubuntu reporto las tres primeras veces, pero en la que hace 30, como está siempre fallando, digo, déjame ya tranquilo, arfavo, que esto he reportado ya antes tres veces. Sí, bueno, después es que cabe, hay mucha gente reportando y pocas solucionando, entonces... Ahí está, ahí está el tema, pocas soluciones. Bueno, Víctor, otro tema de candente actualidad. Salseo. Salseo, salseo lino cero. El samore juguí, las motos y el salseo. Las motos y las madres que los parió. Bueno, hace unos días hice un vídeo personal, muy personal mío, sobre mi opinión, mi opinión, mi opinión personal, sobre cómo veía yo el tema, el panorama de la comunidad de creadores de contenido de habla hispana. Digo creadores de contenido, lo hice extensible, ojo, audio, podcast, escrito, páginas web y blog, y vídeo, que es el formato que ahora mismo, pues el que está moviendo, que es el que más tirón tiene, ¿no? Porque ahora ya toda la juventud tiene el móvil en el bolsillo y el consumo de prácticamente de todos los, es en formato vídeo. Pues hice un vídeo de que yo veía, que me parecía, que lo que yo estaba viendo, que estaba la comunidad de creadores. Estancada. Estancada, que no la veía crecer, sobre todo en YouTube, que es donde yo me muevo. Y ha tenido una repercusión, ya no solo en los que conocemos, me han hecho vídeos de reacciones, hasta de gente que yo no he visto en mi vida. De momento, con respeto, todos, pero sí, opinión de disconforme, que son respetables, si tú opinas contrario a mí, como Nico, como Last Dragon, también hay que pronunciarlo bien, y Juanjo, me han hecho opiniones disconformes, desde el respeto, no pasa nada. Si opinas diferente, dilo, pero no pasa nada. Pues ha armado un pequeño revuelo en la red. Entonces, sin yo comerlo ni beberlo, pues yo digo mi opinión, pero bueno, está bien que se muevan las cosas. Está bien que se muevan las cosas. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves? Yo sé que tú, YouTube y cosas de Linux, a lo mejor no lo ves tanto como por otros sitios, pero ¿cómo ves el tema este de la comunidad, los creadores? Y tú eres un creador porque escribes artículos, Postcard Linux compilando audio y Postcard Linux lo hace en formato audio y nosotros en formato vídeo. ¿Cómo ves? ¿Crees que siempre estamos aquí y ya no salimos? ¿O estamos estancados? Si soy sincero, no veo vídeos de Linux. Nada más que los míos. Los tuyos, sí, la verdad que sí, porque de otros, de verdad que no. Alguno de Carla, pero bueno, no. Pero no consumo, porque digo, bueno, me voy a hablar de Plasma 527 y lo estoy utilizando ya en Tomberwin. Entonces, no encuentro mucho sentido y no me gusta mucho. Bueno, al final me hablan de Zorin o Zorin o Indieburg o de las que me hablen y no me interesa. Me podría interesar, pues a lo mejor si ando buscando una distribución o si tal, pero como no es el caso, pues no las veo. Bueno, pero a veces tienes que ver cosas que no interesaban, yo veo... Sí, pero no veo eso. Yo veo vídeos de música o veo cosas, pero no veo vídeos sobre Linux. Te veo a ti y no veo más. Vodcast de Linux, audios, solo escucho a Juan Febles y no escucho más. Porque tiene unas entrevistas que me gustan mucho y bueno, está muy bien. O sea, que si te gusta el formato de audio, no escuchas a Juan Febles para matarte, vamos, que es el número uno. Juan Febles, Paco Estrada, el número uno. Yo tuve mi tiempecillo con audio, con Kila Radio, lo consumimos aquí, pero yo no, es Juan Febles. Juan Febles tiene un... bueno, es muy... me dedica tiempo, ganas y lo hace muy bien. Y entonces no consumo mucho de eso, consumo blogs, pero bueno, los blogs que consumo son siempre, vamos, o KD Blog, el de Cristian, el de Ángeles, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, Ángeles, también me gusta cómo escribe. Y en español, creo que poco más. Algún blog más que se me escapa, los tengo en mis feeds. Muy lino, no. Sí, claro, bueno, al final... pero tampoco mucho, ¿eh? Cuando hablan de cosas, hay que no me interesan tampoco hablarle. En muy lino, primero... Tengo en el feed, pero no me... no... no... no indago más allá. Yo no soy a feed, yo voy de cabeza de... voy a la Víctor, voy a la audio del otro y ya no... yo he sido mucho año que no. Tú te acuerdas que hay tiempo de Blog Roll, amigos, Blog Amigos, un blog impresionante. Y bueno, yo mantengo el Planeta Libre ese, que es un... Ah, es verdad, es verdad, sí, sí. Entonces, si tengo alguna vez que mirar algo, pues voy ahí y si no, en mis feeds que... pero un poco más, ¿eh? A nivel español, o sea, en español. Ah, otro Haxi del amigo Kronos, me parece, también le sigo. De Perú y también es de la vieja escuela, Haxi. Sí, 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 sí. Y bueno, alguno más, creo que... Si hay alguno más, no le he dicho por aquí, que me perdone. Pero yo he hecho mucho en falta, mucho en falta a Enrique Bravo con la sombra de su helicóptero. Sí, 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 sí. Y a José Tanauser con su mirada. Sí, mira, eso se la escribía muy bien, ¿no? Y me gustaba leerlos y sabía que... Y de casualidad, y de casualidad me he escuchado nuestra charla de 2017 para refrescar la cabeza y no, tampoco repetir muchas cosas. Y hablamos de José Tanauser, tú hablas muy bien en el 2017 y veo que sigues hablando de... Sí, 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 sí. Y de Enrique Bravo me lo encontré otro día por Twitter y cambiamos dos, tres, bueno, por X, por X, me lo encontré. Nosotros siempre le vamos a llamar Twitter, diga el oncio lo que diga, para nosotros siempre va a ser Twitter. Pues me lo encontré y me dio una alegría inmensa en Enrique Bravo con ese hombre como escribía y es... Sí, 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 además, bueno, que sí, lo hacía bien. Hacía revisiones también de distros, que terminó harto de hacer revisiones, pero bueno, entonces, tampoco es... Y, espérate, sí que te iba a decir que a nivel de contenido de Linusero, en español lo sigo, pero en inglés sigo poco, ¿eh? O sea, a estos dos y no les veo, no les sigo todo lo que hacen, les veo de vez en cuando. Uno que se llama Distro2, no sé si lo haces. Distro2, sí, sí. Calvo como yo, ya está, ya calvo, ya calvo, ya porque estamos calvos, ya calvo. Calvo Linusero como tú. Y me gusta cómo lo hace por el fondo que tiene, los cacharros que saca y después la manera en que lo hace, sus cosas. Y que se lo entiende bien en inglés, me gusta eso. Sí, a mí me gustan mucho los cacharros, pero como la gente, si no quiere ver micrófono, quiere ver Linus, por eso no hago más cosas de esta persona, lo haría. No, pero el fondo que tiene, ¿sabes? Me gusta cómo lo puede ir detrás. Sí, sí. Y otro que sigo de vez en cuando, porque habla a veces sobre BIM y tal y eso, se llama Luque Smith. También es muy, no sé si es calvo, ahora que dice. Y, ¿qué te iba a decir? Y me gusta cómo lo hace porque lo hace muy informal, es muy técnico y ese también se me escapan muchas cosas que hacer. Pero entre esos dos también escucho, pero ya te digo que no de manera intensiva, le escucho de vez en cuando y tal. Bueno, pues ahora que ha salido el tema Twitter, sin quererlo ni beberlo, la última pregunta que he apuntado a dar, para que veas tú que yo hoy tengo una preparación. Yo no soy de 2017. Tengo aquí, Víctor, en 2017 decías que te echaron de Twitter, para que veas que me lo he escuchado, y no quisiste volver. A ver, ¿qué piensas ahora del Twitter actuar de El Oncio, que ahora se llama X? Esa jugarreta de cambiarlo todo, de que nos pusieron, que solo podíamos ver no sé cuántos retweets al día, y nos pusieron un tope. No sé si te enteraste de eso y harás una cosa de esa que... Sí, 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 vamos. Pero lo que me alegro es que cuando me echaran, me fui de allí, pero no encontré más motivos para volver, la verdad, sí que sigues a gente y tal. Y eso, te escribe tu número de teléfono y te volvemos a meter. Y digo, ¿qué no me metáis en ningún sitio? Que no quiero estar ahí. Me fui y no volví a mirar atrás. Hace muchos años estoy en más todo, y no volví a mirar atrás. Sí, sé que todas esas movidas que ha tenido, pero no las he seguido en el detalle, porque no estaba en Twitter tampoco. Evidentemente. Echó a muchísimos desarrolladores, cree que lo podrá hacer él solo con cuatro amigos, o yo no sé qué quiere hacerlo. Quiere hacer una super aplicación que te haga los huevos fritos y te cocina empanada, no sé qué quiere hacer tampoco. Entonces no sé, yo creo que no sabe lo que quiere hacer. Ahora se ha peleado con Timoteo Cocina o con Tim Cook de Apple, y con eso no puede. Con Tim Cook le salta por encima. No, Tim Cook, el patrimonio de dinero que tiene en el Timoteo. Pero que, bueno, es una empresa privada lo que quiere ganar de dinero. Por un lado se entiende, ¿no? Como con Tesla, ¿no? Que quiere hacer rentable a Twitter porque estaba perdiendo mucho dinero y se le había ido mucha publicidad al tema ese. Pero qué bueno que sí, que está haciendo. Es que al final protestamos, pero es que es un servicio que nos está dando de manera gratuita. Bueno, gratuita, eso es cuando hago gratis, ya sabes lo que sé, eres tú. Porque todos los datos que recopila de todos los que estamos en Twitter, luego los vende a empresas para que te persigan vendiéndote mierdas por tu internet. Y después no queremos la telemetría en el pedo. Luego nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, y vamos a poner el vídeo en TikTok, que ya es tu TikTok. Es eso, el TikTok, el virus, el spyware, el malware más grande que ha existido en la historia de la informática. TikTok y la gente va allí como loca a abrirse cuentas y a poner todo en TikTok. Y ya es el malware más grande y se instala de manera legal y que no te lo tienen que meter como piscin, que te llegas tú, ¡pah! Y lo instalas. Yo no entiendo a la gente, de verdad. Yo tampoco. O tú te acuerdas cuando salió esa aplicación de Facecam, que mira, me ha puesto como viejo, me ha puesto como la cara, como así. Ah, sí, sí, sí. Y la base de datos que esa aplicación de cara, de rostro a nivel mundial ha recopilado para ahora la inteligencia, Shash GPT, para todo. ¿Cómo sabe tanto a esta inteligencia? Si le estamos dando todo, Shacho, se lo estamos dando todo. ¿Cómo le vamos a saber a esta inteligencia con, eh? Sí, sí, sí. Pues eso, que eso, que yo digo que es una empresa privada, que no lo ha dado de manera gratuita, evidentemente, al final, que te va a quejar, se lo folla cuando quiere. Pero, si tú no quieres, pues, móstate, móntate tu nodo de mástodo en tu casa, con tu NAS, con tu PC, con tu Raspberry Pi, lo que quieras, y ya está. Pero bueno. Sí, ah, otro, me ha venido a la cabeza la que has dicho, móntate tu nodo de mástodo, me ha venido a la cabeza, VoidNull, VoidNull, otro VoidNull. Y, ¿qué te iba a decir? Bueno, pues eso, cuando me echaron... ¿De Twitter? ¿Así fuera? Sí, no podía entrar en mi cuenta, no sé qué, no sé cuánto, tal, que no podía hacer. Yo tengo... Creo que aquí me reportó. Yo creo que también tengo un problema, yo sí tengo el teléfono, pero yo es que, claro, yo tengo muchos seguidores que siguen mi contenido, yo sigo manteniendo Twitter por el feedback de mis cosas, que yo lo único que tengo monetizado YouTube, no tengo monetizado otra cosa, pero, bueno, y me va bien YouTube, todo hay que decirlo, pero a otra gente le va mejor también, hay que decirlo. Pero eso, como tengo 6.000, pues entonces sigo. Y en Mastodon estoy tan activo, o como Twitter o más, y ahora estoy también en BlueSky, que es una aplicación que ha hecho uno de los creadores iniciales de Twitter, que se fue corriendo cuando se lo vendió, pues ha hecho una red que es descentralizada, está haciendo, va a usar o usando ya el protocolo ActivityPoot, de este que se usa. Sí. Y es como un Twitter, pero descentralizado, como esto. Y yo, pues me he regalado una invitación, estoy dentro, yo ya también he regalado invitaciones cuando me han ido llegando. Y de momento estamos, hay cuatro gatos, pero si en BlueSky es como Twitter, pero con espíritu libre, como es todo, pues va a pegar el pelotazo. Va a pegar el pelotazo. Entonces yo a ti te he visto en Mastodon, que te veo en Mastodon siempre. De hecho, hace un rato te vi a cenar, que hoy tengo una charla, esta noche. Sí, correcto, sí. Hablando un poco de hype ahí. Pues entonces, ¿ya solo te has quedado en Mastodon? ¿Diáspora idéntica? Sí, no, no, no. Ah, bueno, tengo diáspora, hace tiempo que ya la dejé porque no podía, no interactuaba con mucho, no subía contenido, entonces bueno, tampoco tenía mucho sentido. Además, utilizaba un plugin para Firefox, para poder compartir contenido rápidamente, que después ya no funciona en las últimas versiones de Firefox, el desarrollador ya no lo actualizaba, entonces ya me era más complicado y ya se la dejé ya. Idéntica ya hace mucho que también no la utilizo y solo tengo Mastodon y PixelFed, donde subo fotos, libros... PixelFed, PixelFed. Recuerda, Indieboard, Indieboard. Bueno, pues es que no sé cómo se dice entonces. Y ahí subo fotos, alguna que hago, tampoco muchas, ningún selfie, eso sí, porque no aguanto a la gente que sube selfies. ¿Y GNU Social, acá el clon de Twitter también? Claro, GNU Social, estaba en un nodo al principio cuando me fui de Twitter, fui a un nodo GNU Social, pero bueno, el nodo de software, vamos a ver, el software de GNU Social... ¿Ha desaparecido ya eso, GNU Social? No, debe haber nodos todavía, debe haber nodos. Y los últimos, pero claro, ya no eran compatibles con ActivityPub, entonces como que quedaban un poco aislados esa red, y en el nodo en el que estaba, en Twitter.no, cerró el desarrollo, el que mantenía el nodo dijo que hasta ya había llegado, porque bueno, se pondría castos y tal, y en ese momento pasé a... Bueno, ya estaba entre dos bandos con Mastodon y después ya pues Mastodon adelante. Y te mantienes en Mastodon.social, ¿no? Sí, Mastodon, ahí sigo. Porque es que, como ya sabes, cuando hay migración gorda de Twitter, los pobrecillos server no son... Sí, al principio, si no era el único nodo cuando me registré, debía ser de los pocos, del creador del software de Mastodon, digamos. Y bueno, no he migrado, pero bueno, sí que dicen que hay que... Que hay migrado, que es pequeño, tal y cual, sí. Pero bueno, ahí sigo, ahí sigo. ¿Le ves futuro a largo plazo, a más todo? ¿O pasará como congénio social y diáspora y todo esto? No, yo creo que se apoya en un protocolo que es inclusivo, que puede favorecer la inclusión de nodos o de nuevos software, más todo es un software que utiliza ActivityPub, pero hay otros programas que utilicen el mismo protocolo, por ejemplo, clones de Reddit, que utilizan ActivityPub, entonces se crean distintos nodos de Reddit que hablan entre ellos, PixelFed utiliza ActivityPub para... Entonces, Mastodon puede seguir a nodos de Reddit, de PixelFed, pero entonces le veo futuro por eso, por lo que tiene de... De que se puede expandir o de escalable, ¿no? Como utilizamos las palabras de esas que tienen, es escalable, digamos. Ahora dentro de... Igual por el año que viene, Mastodon pega petardazo y cierra todos sus nodos. Y entonces pues me tendré que comer las palabras, pero vamos. Bueno, Víctor, vamos a ponernos un poco románticos, un poco nostálgicos, tú y yo que somos ya vieja escuela. A mí se me ha caído mucho peor por el camino, a ti no lo sabemos porque no lo vemos. Pero ¿cuántos contactos conservas, te sigues hablando con más o menos frecuencia de nuestra generación, de Linuxera? Estoy hablando de la vieja escuela. Pues no sé, ya mezclo, mezclo épocas, mezclo gente y yo no sé de qué los que sigo, si son de hace poco o de hace mucho. Cronos, el que hablábamos antes del Huxit, ese que tenía, que tiene blog. Cronos, ese, yo creo que es de la vieja escuela. Sí, sí, ese, sí. Z Cronos. Cronos, Cronos, Cronos. Cronos es el mismo, es el Huxit, el mismo. Ah. Sí, mi amigo Cronos de Perú, de Fag Music y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues ese... Todo esto nos conocimos en Google+, Google+, ¿te acuerdas de Google+, eso fue una maravilla. Y Spaciolinos. Spaciolinos. Para mí fue, Spaciolinos también tenía su página en Google+, que yo la llevaba. Y Google+, o Google+, como lo llaman ahora, ha sido la mejor red social. Lo que pasa es que Google, cuando no le da rentable una cosa, ya sabe lo que hace. Pataplá, ¿no? Sí. Pero ya. Y no sé, así, no te sé decir si gente más... Hombre, conozco a gente, pero creo que ha sido más de hace muchos años ya, pero no tan atrás. Bueno, que ha sido conocido a través de Genus Social, que ya hace muchos años que estuve en Genus Social. Y se sigue manteniendo en Mastodon, Fanta, Ekay Zárraga, que es un desarrollador del País Vasco, que creo que fue el que me dio a conocer Mastodon, su hermana Ondiz. Bueno, hay mucha gente. Ah, Ondiz es la del blog, ¿no? Tenía un blog. Sí, 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 sí. Yo leía antes el blog de Ondiz, sí, sí, sí. Sí, la conocí en Madrid porque estuvimos en unas charlas en un centro social que se dieron en Madrid. Y yo fui, y ella fue, y nos conocimos allí. Y más gente, a Fanta, conocí, a... bueno, a más gente. A Fanta, yo he intercambiado algún mensaje con él en Mastodon. ¿He hablado alguna vez con él? Y lo veo en Twitch de vez en cuando, sí, en Fanta. Ah, y Terror Zone, que también desde Jesús Camacho, desde cuando tenía Planeta Libre, el proyecto suyo era Planeta Libre, y después lo recogí yo cuando él lo dejó y lo pasé a GitLab y todo eso. Y tenía sus libros de trucos, que eso hace un montón de años. Y no sé, alguien más también por ahí, pero no recuerdo. Porque si en comunidades... Que me perdone, que me perdone. Comunidades, grupos, Telegram, que ahora prácticamente los foros se mudaron a Telegram, a comunidades de Telegram o a grupos Telegram, ya sea privados, sean abiertos. Foros ya prácticamente, tú que entras en el de OpenSUSE, pero foros generalistas, generalistas, yo recuerdo que también cerró hace poco Genialinos Vagos, que también yo estaba por ahí, Spatialinos, pues ya estará prácticamente... Y en fin, no te ha quedado nada de eso ya, ¿no? No, que, hombre, en ForosUSE, que fue donde empecé ahí, después llegué también a Moderador, que había dos moderadores, yo fui el último en llegar. Entonces cerró ForosUSE, el que lo mantenía, bueno, pues empezaba a dar problemas, entonces migramos dentro de los foros de OpenSUSE, entonces ahí seguimos los moderadores de entonces, y nos conocemos también desde hace mucho, a Carges, a... al Diablo Rojo, que era... Hostia. Era supermoderador, era, digamos, el que... He visto el foro nuevo, ya estéticamente mucho más que el antiguo, que era horrible. El antiguo, y me vais a perdonar, estéticamente, visualmente era horrible. ForosUSE era, pues eso, la plantilla era muy antigua, entonces... Internet había cambiado todos sus gustos a nivel estético y ForosUSE se mantenía en unas plantillas de... Es como ahora comparar KD3 con KD... O sea, Plasma... O sea, Plasma... Entonces, eso, pues eso, cuando cerró ForosUSE decidimos qué hacer, si hacer algo nosotros, o hacer foros de OpenSUSE, y ahí nos hicieron un hueco y ahí estamos. Entonces, a los moderadores y muchos usuarios de ese foro, pues les conozco desde hace mucho, claro. Y sí que soy así, que es un nick, Krokyba, Krobykan, no me acuerdo de su nick, que también pasa mucho por mi blog y comenta bastante sobre OpenSUSE, y bueno, hay varia gente que, bueno, nos conocemos desde hace tiempo. He leído tu entrada de lo del blog, si merece la pena, ¿no? Tiene muchos comentarios. Y también he visto a David Ochovi, que con su blog Ochovi ha sido un bike, otro de los nombres simpáticos, Ochovi ha sido un bike. Y otro de los blogs que sí, que se me ha olvidado de decirlo antes. Bueno, oígame, está en Kila Radio, Kila Radio también está prácticamente el grupo de Telegram, está prácticamente ya, pero bueno, que... Ah, otro blog, se me acaba de venir ahora, Nocho, o NotXor, o como demonios se quiera llamar. Noxtor, Noxtor. Noxtor, sí, ese también activo. Bueno, el mejor blog de Linus que ha habido de toda la vida, yo te voy a decir cuál es, Entre Tuxes y Pepinos, cerraron en el año 2008. Eso es su... Luego ya, pues, los especiales, Enrique Bravo, Tanauser, el tuyo, está aquí delante también. Bueno, tienes que decirlo, pero no, 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 está, digamos, años luz. Sí, no, el estilo de escribir de la sombra y de la mirada eran... Ahí no llegaba nadie. Eso es, no es esa prosa que tenían, esa a la hora de escribir. Bueno, los blogs personales, bueno, ahora pon esta comando, la terminal, pon, pon, adiós, yo ya he hecho mi trabajo y me voy hasta luego, Mari Carmen. Pero esa prosa que yo de vez en cuando también escribía... Yo he tenido antes de San Morejo, he tenido, tú sabes, muchos blogs antes, de muchos nombres, pero aunque yo escribía mis tonterías también, y cuando tenía 3.000 visitas casi diarias, me subí a la parra y ya me... Pero no, yo mi estilo de escribir no es el de... Nunca ha sido el de estos dos bicharracos de la sombra y de la mirada. Y, pues, entonces, siguiendo con el blog, ¿qué futuro tú le ves a Víctor Interfery World? Bueno, pues lo que te decía antes, mientras haya ganas y tiempo y cosas que decir o que querer compartir, pues ahí está, de momento, sí. ¿Le recomendarías a alguien que viene nuevo a este mundillo que se abra un blog o que se vaya directamente a YouTube? Que haga lo que quiera. Te quiero decir que no recomendaría... No, pues le tienes que abrir un blog. Que haga lo que quiera. Si es así guapo como yo, dices, vete a YouTube. No, no tiene por qué... Querer abrir algo. Si quiere eso, porque después mantenerlo, pues ya lo sabes, la vida de los blogs es limitada. Mantenerlo en el tiempo, unos meses, sí, un año, bueno, dos, casi no. Es complicado. Somos muy pocos. Es que haga lo que queda. Sí, sí, somos muy pocos de la vieja escuela lo que nos hemos mantenido. Yo, aunque escribo poco, escribo de vez en cuando, cuando es un tutorial largo que precisa de mucha terminada y hay que ponerlo en escrito. Pero han quedado de la vieja escuela David, Ochovis, tú, yo y... Y Balthazar, 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 que eso es prácticamente casi diario. Y el hombre ahí, pim, 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 con su plasma. Y eso ahí el hombre es... Que ya mismo tenemos plasma 6. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo... ¿Has visto algo, alguna previa de plasma 6? No, 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 no he visto nada. Sí que descargué una ISO para ver si ya venía con plasma 6 o con QT 6 y tal, pero no, no, no he visto nada. No he leído cosas sobre del planet de KDE donde se recopilan entradas de blogs de KDE. Pues ahí hay cosas interesantes y ahí lees alguna cosa y tal, pero no, no he visto nada. Espero que cuando llegue, pues así me impacte más, tío. Anda, fíjate. Bueno, esperemos que la transición de plasma 5 a 6 sea normalita. Sí. Que no nos pase como del 3 al 4. Bueno, pues se va mejorando. Al final es un proceso continuo de mejora y entonces... Oh, hay otros tiempos ya y hay muchos más conocimientos y hay... Claro. Además... La comunidad de KDE es más madura, es más grande. Claro, en cualquier distro tenemos mucho QT 6 ya en repositorios, es decir, muchas aplicaciones tiran de QT 6, es decir, que la base ya está ahí, ya está. Sí, el otro día actualizando el Tumblr, sí que vi que había algo de QT 6, digo, anda, mira, no sé exactamente qué cosas, pero algo me sonaba. No, en ARS hay todo lleno de QT 6, por ejemplo, a veces tú te tiras de QT 6 SVG, QT 6 YLAN, etcétera. Que por cierto, estoy asombrado, estoy asombrado, te lo digo, Víctor, de verdad, te lo digo sinceramente ya sin tontería, con ARS, Plasma, que la instalé en noviembre, diciembre del año pasado y no le he tocado nada y solamente sudo Pac-Man chun 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 para actualizarla. Y aquí está la bicha raca, en mi PC grande, en mi PC de escritorio, en mi Slimbook y Meraventus, estoy aquí grabando y, oye, que esto es una maravilla, es que hay que actualizar todos los días, pues no, actualicé todos los días. Esto que usted te diga, es que tiene de malo, si yo estoy trabajando en mi escritorio y cada dos o tres minutos, porque tengo un tic, empiezo sudo, pum, 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 a ver si hay algo, va, lo hago yo solo y a mí qué más me da. Pero que, oye, que esa, digamos, esa fama que tenía ARS, que sí, que tienes que tener los mínimos conocimientos, que con ARS está hoy en día, siguiente, siguiente, siguiente. Pero esa fama, esa peligrosidad, esa fama de ARS, a mí me da estupenda. Sí, yo creo eso, que, bueno, al final ha madurado, igual que la comunidad de KDE, decíamos que ha madurado y la transición se hará fácil, o sea, o sea, sin complicaciones, pues las desarrolladoras de ARS o de Tamberwith, pues van puliendo cosas. Entonces, cuando ha habido un error, pulen no sé qué y la próxima vez no será eso, lo que falle, fallará otra cosa. Y cada vez fallarán menos cosas y se irá mejorando. Entonces, es que no solo depende, no solo depende de Wylan, por ejemplo, porque hasta 5, 27 y pico, Wylan con plasma no han empezado ahí más o menos, porque tú sabes que Wylan, Wylan es genome, porque viene de RHA, Wylan, System D, genome, viene prácticamente desde el mismo sitio, pero en plasma ha tenido que un poco más currárselo. Y actualmente, actualmente 5, 27, 4, 7, pues... A la última ya, aquí en Tamberwith. Sí, se actualizó aquí en ARS hace un par de días. Pues ahora no hay problemas con Wylan. Y yo no arranco nunca en X11. Yo creo que sí, porque lo tengo por defecto en el arranque, pero alguna vez voy a probar Wylan y si me va bien, pues me da arranque, seleccionar ese modo de arranque y ya quedarlo por defecto. Pero vamos, a nivel, igual que antes hablábamos de PyWare, a nivel usuario tampoco hay... No, son aplicaciones, aplicaciones viejas que no son compatibles con Wylan y ya está. Pero tengo que decir que entre usar X11 y utilizar Wylan a nivel usuario normal, no sé si encuentras alguna diferencia sustancial. Bueno, en tu entorno, ¿ves a alguien interesado en Linux o qué? No, y tampoco de la paliza. No voy por ahí diciendo, oye... ¿Ponte Linux? ¿Ponte Linux? No, no. ¿Ponte Linux? No, no, no. Sí, no, 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 no lo hay y no doy... Bueno, entonces, en, 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 es como yo, yo hace mucho tiempo que no, que no, que no... No, yo no, no, la gente, pues oye, si lo quiere conocer por su cuenta, lo conocerá y si algo se le puede ayudar, se le ayuda, pero si no, no doy ya. Oye, ponte tal... Entonces, al que viene nuevo en Linux y empieza a conocer Linux, dime por qué, por qué tiene que usar OpenSUSE. ¿Por qué le recomendarías OpenSUSE? Porque, por qué, por qué, porque, claro, para mí es sencillo de utilizar, es potente, es... No es Ubuntu. Es estable. No tienes nada. No tienes nada. Es estable y... Bueno, pues, por eso, simplemente, porque son razones de peso para utilizar un sistema operativo. Es estable, potente y... Es que hoy en día, hoy en día, al que viene nuevo, aquí hay una especie de... Lo quiero desarrollar más, más grande, de manera más, más completa en otro vídeo que ya haga. Voy a dar un pequeño adelanto. Bueno, en Linux Mint, que sí, sorry, para el que viene... No es solamente para el que viene nuevo, ni sirve para todo el mundo, pero aquí en Linux tenemos... Lo hacemos de cariño, pero tenemos que nos damos siempre la razón unos a otros y tampoco es eso, hay que darle razón a otro. Bueno, pues sí, y entonces repetimos siempre mil veces las mismas cosas o como cantaba Camilo Sexto, mil veces la misma historia, ¿no? Y entonces, pues yo lo hago también, me da culpa, pero que esto de... Con todo el dolor de mi corazón, lo digo, esto de, bueno, los Tilling Manager, la terminal en exceso, todas estas cosas, para el que le gusta como a nosotros, que nos siguen gustando, está muy bien, pero para el que quiere adentrarse aquí, esto no es recomendable. Mira, te voy a contar un pequeño secreto. Hoy he instalado MXLinux con XFC, MXLinux si vas a DistroWatt lleva años en el primer puesto, en el puesto número uno. Sí, sí, sí. Te voy a decir que no entiendo por qué esa distro está en el número uno. Yo te digo que no se lo merece. Y es buenísima, es buenísima, es una Debian con repositorio propio, con un trabajo propio. Pero yo la he instalado hoy, pasarle la correspondiente review a mi nuevo estilo y la conclusión que he sacado, primicia, rótulo, rótulo, becario, 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 rótulo, rótulo. Para quien entienda esto es de Josep Pedro Rodles, chiringuito de jugones, rótulo, rótulo. Para que, es que no se merece estar ahí en el número uno. Y no es mala, pero hay unas ciertas razones que no voy a decirlas aquí porque si no, ya destrozó el vídeo. Hago de spoiler. Hago de spoiler. Pero entonces, ¿yo a un novato no le recomendaría MX Linux? Pues yo pensaba que sí, porque de hecho es la que me recomendaron a mí y era un novato. Entonces, te quiero decir que no había... Era la primera vez que instalaba Linux. Y, pues ya te digo, es sencilla, es fácil, es potente y nada. Pero bueno, Víctor, sencillo, fácil y potente también es más cosa. Entonces, dame otras cosas. Ah, bueno. Pero me has dicho a alguien que viene al genuino. Al genuino. Yo esas razones le daría. Pues claro, pero ¿por qué es la que he utilizado yo? Si alguien usa Debian, le dirán, oye, pues Debian es fiable, es estable y está muy bien. Debian es Debian y a ti te encontré en la calle, Víctor. Claro, te quiero decir que eso se puede aplicar a todas. Claro, yo es la que conozco después. Y después esto es como... Pues será la que tenga que ser y la que utilices tú después probando. Si quieres y si no quieres, pues te volverás a lo que usabas antes. Yo, como digo en mi vídeo hace un par de días sobre cómo conocí a vuestra madre Debian, para mí Debian es que es un tema sentimental. A mí me une un lazo sentimental con Debian. No repositorios, ni arquitecturas, ni nada. Me une un lazo sentimental. Y yo le pregunto, ¿qué tiene RPM que no tenga Debian? Paquete. ¿Qué tiene RPM que no tenga Debian paquete de cantes? Por OpenSUSE. No, evidentemente cada cual lo usamos. A mí me gustan todas. Todas. Yo uso ART, tú sabes, lo puedo usar. Uso Genome, me encanta Genome, me encanta Plasma, me encanta XFC, me encanta Cinemón. No me gusta el reggaetón, por cierto, pero que eso tiene nada que ver. Pero hay algunas canciones de reggaetón que tienen, las que yo le meto mis versiones. Mira, son pasables para el tema. A mí no me gusta ninguna. Yo soy 80. Yo soy 80. No puedo. Yo no puedo con eso. Lo siento, pero no puedo. Oye, con ese avatar se intuye, Víctor, que no te va a estar ahí. Esa es la cara que se te quedaría desencajar si excusas. Sí, 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 sí. No entiendo el mundo. El mundo está... Es todo así. Es consumir rápido dinero. Porque mira, estas canciones... Ya hablo. Nosotros también podemos hablar de Topi, que es el Samore Huggie. Sí. Estas canciones, esto es todo negocio. Porque sí, la música ha sido negocio siempre, ¿no? Pero antes, aparte de que fuera negocio y vender discos, sí se hacía de otra manera. Ahora es todo, es consumir, pum, 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 en cinco días ya nadie se acuerda de la última de Rosalía. Sí, yo creo que es eso. Y eso es un poco... No sé si es consecuencia de o reflejo en las redes sociales. Reflejo de la... Un timeline que pasa rápido. Pam, pam, es una cosa, ya no te acuerdas. Te han contestado, pero pasa. Eso es el reflejo de la actual sociedad. Los cantantes de reggaetón a estos Tope Flama, que venden, son productos de las discográficas, de las multinacionales. En cuanto a discográficas, si usted no vende, no me interesa, se acabó. Son productos y ya está. Sí, pero eso que has dicho, pues lo asocio a eso, a la... A lo efímero, ¿no? De la resa. Exacto. Ya, ¿por qué el blog ha desaparecido? Porque, pues igual que se consume algo rápido, pam, pam, venga, un éxito, otro éxito, otro éxito, pues a nivel de esto se podría hacer algo similar. Quiero consumir algo rápido. No me des un post que tenga que leer y que tenga... Venga, pues leo cuatro frases de la primera del renglón, o las cuatro de la última, venga, otro. Entonces, por eso, es más el consumo. A mí es que yo, aparte de leer, es que me cansa también. Cuando leo mucho líneas seguidas, me canso, me canso. Entonces, ¿qué hago muchas veces? No siempre. Le doy al lector del teléfono y me lo va leyendo Siri. No, y porque tampoco todo lo que se... Todo lo que escribo en mi blog, pues a ti la mitad o mucha parte, pues dices, vale, poco bien, pero no me interesa. No te tiene por qué interesar. Ni te tiene que interesar en ese momento, o no te tiene que interesar nunca. Pero alguien a lo mejor que haga una búsqueda, o yo mismo que haga mi yo del futuro que hace una búsqueda para encontrar no sé qué, no tiene. Entonces, mientras esté ahí, pues está bien. Yo confieso que cuando entro a un blog, o sea, lo primero que me dice son las negritas y los encabezados, esas son las cabeceras con letras más grandes. Sí, claro. Siempre. Y luego ya leo en el centro. Hay blogs como moilinos.com que lo primero que tienes que leer es los comentarios. El salseo. Cuando ves que... Pues yo ese no los veo porque lo tengo bloqueado. El discurso. El discurso ese no me sale ninguno. Yo, a mí, mira, yo cuando estoy en Macos tengo tantos bloqueadores en Macos que no me salen prácticamente nada. Tengo que cambiar. Con Safari que lo tengo súper seguro de bloqueadores y de aplicaciones de pago, inclusive, para que me bloqueen rastreos y todo eso, no me sale nada. No me sale nada. Entonces cuando dice, oye, es que no lo veo, me tengo que cambiar a Firefox que ahí solamente tengo Google Origin y poco más. Si no es que me pierdo las cosas. Pero esa paranoia de bloquearlo todo que hacemos bien, evidentemente. Sí. Pero en Molino tiene que dar primero los comentarios a ver si se han pegado cuatro navajas. Y cuando lea los comentarios, voy a ver de qué están hablando. ¿Por qué se estarán peleando? ¿Por qué se están peleando? Pero bueno, yo sabes que Eduardo Medina, uno de los redactores de Molino, ha estado aquí en mis charlas. Estad Mastodon. ¿Eh? Ah, y Estad Mastodon. Estad Mastodon también se fue de Twitter para siempre. ¿Por qué? O no sé si llegó a estar, pero Estad Mastodon. Que tiene también un blog, un canal de YouTube, Eduardo Medina. Sí, sí, sí. Que hace vídeos, muchachos. Hola, soy Eduardo Medina. Y habla sin filtros. Y ojo, con Eduardo Medina, cuando habla hay que ponerse a temblar. Ese no se calla nada. Ese no se... Que hace bien, ¿eh? Hace bien. Y luego también conozco al editor principal, al jefe, a J. Pomeiro. Ah, sí. Pone J. Pomeiro. Creo que será por José, ¿no? José. Pero que también le he pinchado, a ver si vienen las charlas, alguna vez me dijo que sí, hace un año y medio, pero todavía... Está marcando. Es muy difícil, Víctor. Es muy difícil. Es muy difícil traer gente aquí. Es muy difícil. Y alguna vez también me han escrito privado, pero gente que yo no puedo traer a Kenian todos aquí, que mínimo tiene que tener, yo que sé, un bagaje, ¿no? Para traerlos aquí. Y bueno. Pues, Víctor, llevamos, según OBS Studio, 1 hora 34 con 55 segundos. Estos son, para la gente que sepa, estamos grabando esto por la noche, porque por el día en Andalucía sería impensable. Son las 23 y 55 del día atrás. Tú tendrás que dormir, porque eres una persona decente. Y temerosa de Dios, como eres tú. Y yo, pues, no he cenado ni nada, esperándote. Pero bueno, que yo no tengo, yo, para la noche no he cenado, porque ya, no, nunca he enseñado la cámara de aquí debajo, porque no he llevado pantalones y por no enseñar la barriga. No, por la barriga. Ah, ah, vale, vale. Por la barriga. En mi subalón, en mi vídeo, en mi canal secundario, ves que siempre me enfoco de aquí por arriba. De verdad. Así que, Víctor, para mí ha sido un placer. Ha sido un placer, un placer venir aquí a charlar. No te extrañes. Muchas gracias que me hayas llamado aquí. Que tenemos que juntarnos más veces para seguir hablando de temas diferentes y de la actualidad. Vamos a ver las visitas que tiene esto. Si esto tiene menos 13 visitas, o sea, si tienes visitas de negativo después de esto, entonces no nos juntamos más. Eso sí. No quiero hundir tu carrera como YouTube. Te comento que esto se va a emitir mañana. Mañana es día... Cuatro. Cuatro, viernes. No lo pongo el sábado porque... O sí, o el sábado. No, mejor el sábado porque mañana viernes va un vídeo por la mañana que ya está programado hace otro día. El sábado. Esto irá el sábado sobre las cuatro de la tarde. Más o menos verán de la gente a las cuatro de la tarde. Esto irá el sábado para no poner dos vídeos el mismo día en mi canal. Irá el sábado a las cuatro de la tarde y también decir a la gente que también se subirá como siempre, como a todas mis charlas, en formato audio al podcast de Samore Juguí porque esta charla no necesariamente hay que estar pendiente de una imagen para enterarse. La puedes escuchar y la entiendes perfectísimamente. De hecho, mucha gente en YouTube lo tiene en un segundo plano pero no mira el vídeo porque es un vídeo que requiera estar pendiente de un unboxing. De los tus caretos. Y sobre todo el tuyo. Así que ya sabéis, yo dejaré siempre un poco de hype en redes sociales anunciando que irá el sábado. Además, lo programaré como estreno y saldrá una cuenta atrás en mi canal, una cuenta atrás. Y nada, y decir, bueno, si lo pongo a las cuatro Carlas y Juanjo sale más tarde entonces da tiempo. Y nada, Víctor, muchas gracias para despedirte si quieres comentar tu blog, tus redes sociales, todo donde te pueden encontrar. Samore Juguí es tuyo. Nada, no quiero comentar nada de eso porque el que esté escuchando esto ya lo conoce y el que no, pues que haga internet y ponga mi nombre o el nombre de mi blog con el nombre más raro del mundo, que tiene el nombre más raro del mundo, que cada vez que lo pronuncia yo, yo se le hace un nudo en la lengua, entonces es mejor que no lo diga. Yo digo, Víctor, yo sé decir Indibur, pero Víctor, entonces nada, un placer haber charlado aquí contigo, agradecido de que me hayas llamado porque un youtuber como tú esté accesible a un Indibur. Dí la verdad, ¿por qué no me llama nadie? Yo soy el único que te llama nada. Es verdad, es la verdad esa. Y nada, porque nadie me conoce, entonces muchas gracias a ti, Yoyo, y un placer. Cuando quiera, Víctor. Muchas gracias.